...de conversar con el capitán de corbeta, Marco Flores Palomino. Él es el jefe de la sección de inteligencia de la Comandancia de las Fuerzas Submarinos. Comandante Flores, muchas gracias por estar aquí en Embarcados. Hola, Jonathan. Es un gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias por la invitación aquí a Embarcados. Comandante, quiero empezar esta conversación preguntándole, o que usted nos diga, quizás una breve historia sobre los submarinos en la Marina de Guerra del Perú y cómo ha evolucionado esta fuerza a lo largo de los años, para que nuestro público de Embarcados conozca un poco más acerca de este contexto histórico de la historia de los submarinos en el Perú. Claro que sí, Jonathan. Encantado. Si hablamos de la fuerza de submarinos, nosotros tendríamos que remontarnos al año 1866. Tú sabes que en esa época estábamos en el contexto de la Guerra del Pacífico. Sí, claro, correcto. Y hubo en Piura un ingeniero muy inteligente llamado Federico Blume, que desarrolló una suerte de sumergible, estático. Era un submarino al cual se le llamaba el toro por la estructura que tenía. Él lo diseñó, lo propuso para que sea utilizado durante esta campaña, pero lamentablemente las intenciones políticas no permitieron este desarrollo. Continuamos con el tiempo y es así que se ve conveniente que en 1911 la Marina de Guerra del Perú adquiriera los primeros sumergibles, clase de la BEF, unos eran franceses. Posteriormente, una década después, se añadieron unos sumergibles tipo R y el Estado peruano vio conveniente apostar por la industria americana. En la década del 50 llegan, se incorporan nuevos submarinos tipo Sierra y en los años 70 unos sumergibles tipo Gapi. Es así que seguimos avanzando en la historia y en la década de los 80 llegan los primeros submarinos como tal, los tipos 209. Aquí habría que hacer un énfasis especial porque en esta década de los 80 es que se inicia la era de los submarinos. Entonces, la mayoría de personas se podría preguntar cuál es la diferencia entre un sumergible y un submarino. Es una pregunta lógica. Porque la gente piensa que de repente es lo mismo. Es correcto. Y a veces lo utilizan en contextos similares, pero tienen significado distinto. Entonces, si me permite Jonathan hacer la aclaración, sumergible es un buque que permanece en superficie, navega en superficie, pero básicamente para atacar, entra en inmersión por debajo del agua, ataca a su blanco, a su objetivo y luego regresa a superficie. Caso contrario es un submarino. Un submarino lo que hace es permanece en el fondo del mar, navegando en el fondo del mar y únicamente sale a superficie para ingresar o salir de puerto. Esa es la gran diferencia entre estos dos grandes conceptos que marcan un gran momento en la historia del Estado peruano y la Marina de Guerra del Perú. Y también que tengamos en cuenta que los sumergibles y los submarinos también tienen tecnologías muy distintas también. Es correcto, es correcto. Para sus propósitos, que son distintos, necesitan tecnologías y capacidades distintas. Comandante, cuéntanos también acerca del proceso de formación y entrenamiento que deben pasar los submarinistas peruanos para integrarse a esta fuerza naval. ¿El personal debe contar con habilidades especiales para poder ser parte de la fuerza de submarinos? Claro que sí, Jonathan. A todos nuestros amigos que escuchan este programa Embarcados, invitarlos a conocer un poco más de las fuerzas submarinas y saber que para lograr conseguir esta preciada insignia, uno tiene que pasar dos años. Un primer año teórico en aulas, en el cual se nutre de una gran cantidad de información, obviamente teórica, de todo lo que es los submarinos. Los sistemas que lo componen, características, capacidades, etc. Un poco de historia también es bueno. El año siguiente, en el año práctico, es donde se afianza todo eso que se ha aprendido a bordo de las unidades submarinas. Nosotros tenemos una frase muy peculiar en la cual decimos, hay que morder el fierro. Es una expresión figurativa en la cual lo que queremos decir es que uno se tiene que mimetizar con el submarino y entender cada concepto y cada característica que lo compone. Porque esa es la única manera en la que va a lograr un nivel de profesionalismo elevado. ¿Qué capacidades uno desarrolla en estos dos años? Aprendemos a trabajar en equipo, desarrollamos lo que es el concepto de profesionalismo y esto de acá le da la confianza y la seguridad al comando que nos lidera. Y sobre todo lo que nos caracteriza es la camaradería. Es un ambiente muy ameno, da mucho gusto estar en un submarino. Entiendo también que el hecho de que los submarinos sean unidades pequeñas, de instalaciones reducidas, hacen que la confraternidad entre la tripulación sea mucho mayor. Es correcto, Jonathan. Es correcto lo que tú dices. El espacio reducido y las condiciones que no son tan fáciles como uno podría imaginar, la habitabilidad es complicada. Uno se apoya en sus compañeros para sobrellevar estas cosas. Y aparte uno está enfocado en lo que tiene que hacer. Uno recibe el apoyo de su compañero en caso necesite, por ejemplo, ayuda para solucionar algún problema, etc. Siempre está alguien que esté dispuesto a darle la mano. Y en el caso de la preparación de repente física o también mental, existe también capacitación, entrenamiento para que el personal que quiera ser un submarinista tenga este tipo de entrenamiento, capacitación. Porque entendamos que las navegaciones en submarinos son largas, están bajo el mar, son condiciones totalmente distintas. Y de repente hay actitudes físicas y mentales que son diferentes de repente a otro tipo de especialidades. Claro que sí, Jonathan. Esas capacidades específicamente las desarrollan en cada navegación que hacen. Un submarino tiene que estar dotado con profesionales que estén dispuestos y capacitados a afrontar las peores adversidades bajo el mar, concentrados en lo que tienen que hacer. Esas destrezas las van desarrollando conforme van navegando y es por eso que se apuesta por las navegaciones para que los futuros oficiales submarinistas y el personal submarinista tengan claro ese concepto. ¿Cuánto, por ejemplo, para los oyentes que escuchan Embarcados, cuánto, por ejemplo, podría demorar una navegación en un submarino? ¿Cuántos días, semanas, meses, de repente? Pueden ser navegaciones de entrenamiento que pueden ser de un día a otro, como también pueden ser desplazamientos internacionales que pueden demandar un mes navegando. Entonces uno tiene que tener la capacidad de concentrarse y enfocarse en lo que tiene que hacer y no estar pensando en situaciones secundarias. Correcto. Y con el tema de las misiones, ¿cuáles son las principales misiones que lleva a cabo la Fuerza de Submarinos de nuestra Marina de Guerra del Perú? ¿Y en sí cuáles son los objetivos fundamentales de estas misiones? Es una muy buena pregunta. Voy a tratar de responderla con un lenguaje más llevadero para que nuestros amigos... Más didáctico. Más didáctico para que nuestros amigos de Embarcados me puedan comprender. Un submarino, por excelencia, apoya a la política exterior, al desarrollo tecnológico y a la seguridad interna y externa. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, nosotros nos enfocamos en el misionamiento que nos dan, que es garantizar la soberanía e integridad nacional. Y en adición participamos también en entrenamientos conjuntos con otras instituciones, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Correcto, comandante. Y por ejemplo, los submarinos de nuestra Marina de Guerra del Perú, ¿qué tipo de tecnología y capacidades poseen? Y tendemos también entendido de que los submarinos de nuestra Marina de Guerra destacan a nivel de la región, a nivel de toda América. Sí, así es, Jonathan. Es un gran aporte que la Fuerza de Submarinos hace. Y quería mencionar que esto que la destaca en la región a las Fuerzas de Submarinos es porque nosotros hemos desarrollado un sistema de gestión de combate acá en la Marina de Guerra del Perú con tecnología peruana llamado CALPA. Es un producto ya listo, ya terminado, el cual va a permitir que las unidades submarinas estén a la vanguardia de la tecnología y marquen una diferenciación en la región, ¿no? Son unidades submarinas a la vanguardia con tecnología peruana desarrollada por nosotros. Eso es lo importante, de que la tecnología que ustedes desarrollan en las Fuerzas de Submarinos se desarrolla aquí en el Perú. De repente, la gente pensará que son tecnologías que de repente se adquieren de otros países, pero es importante destacar lo que usted dice, comandante, que esa tecnología es netamente peruana. Así es, Jonathan. La Marina de Guerra del Perú constantemente apuesta por el desarrollo tecnológico. Usted nos está mencionando acerca de los operativos. ¿En qué operativos son los más destacados donde participa nuestra Fuerza de Submarinos? Sí. Como te mencioné, en el ámbito internacional, la Fuerza de Submarinos participa en ejercicios conjuntos con diferentes armadas de otros países. El más importante que te podría mencionar es el Subdiex, que se desarrolla con la Marina de los Estados Unidos. Usualmente se hace en el Atlántico y también lo hacen en el Pacífico. Va a depender de las conexiones que se hagan. Usualmente lo alternan. Es un operativo que demora alrededor de entre 5 y 6 meses y demanda una gran preparación de la dotación que va a participar. En cuanto a desplazamientos y operativos nacionales, te podría mencionar el más importante para nosotros, que es el Cyphorex, que lo organiza la Fuerza de Submarinos y se desarrolla acá, en el Mar de Grau. Es un operativo que invita a otras marinas de otros países a participar en ejercicios combinados intertipo. Y no estaría de más, creo yo, también mencionar el BILIT, el viaje de instrucción al litoral. Si bien es cierto, no es un operativo como tal, pero sirve de instrucción para nuestro personal que conforma las unidades submarinas y lo hacemos de manera intertipo con otras fuerzas, de manera que se mantiene siempre el entrenamiento elevado. Y en este caso, los operativos, bueno, en realidad sí, la misión, el trabajo, los operativos que realiza la Fuerza de Submarinos tiene una importancia estratégica y operativa para la defensa y seguridad del Perú. Puede decirnos, para que los oyentes lo entiendan de una manera mucho más didáctica, mucho más entendible, la importancia estratégica de por qué nuestra marina de guerra tiene una comandancia, una fuerza de submarinos tan preparada y tan tecnológicamente a la vanguardia como la que tenemos ahora. Claro que sí, Jonathan. Para todos nuestros amigos de Embarcados, esta pregunta es muy importante porque sintetiza la existencia de las fuerzas submarinas. Nosotros somos una fuerza que cuenta con unidades submarinas que tienen una letalidad elevada. ¿Esto cómo se traduce en el contexto nacional e internacional? Nosotros desarrollamos maniobras tácticas que tienen un impacto estratégico. ¿Esto qué quiere decir? Que con pocos recursos, por así decirlo, ¿no? Con un submarino nosotros podemos generar un impacto en el nivel estratégico y hasta político del adversario, ¿no? Esto de acá se traduce en el concepto de disuasión. Somos el arma disuasiva por excelencia. Y la disuasión es otra cosa que, por decirlo en otras palabras, te hace pensarlo dos veces antes de tomar una decisión si te quieres enfrentar con un submarino, ¿no? No es una cosa de juego. Te lo dicen como que, ok, piénsalo dos veces antes de meterte conmigo. Eso más que todo es el concepto de la disuasión. Entendamos, pues, que la Fuerza Submarino está totalmente preparada por si en algún momento la nación lo requiere para defender nuestros intereses. Totalmente, Jonathan. La Fuerza Submarino es una fuerza con un nivel de profesionalismo y preparación muy elevado. Siempre presta a atender las tareas que nos demanden. Y ya para ir terminando la entrevista, usted entiende que los desafíos marítimos contemporáneos, la tecnología va avanzando muy rápidamente. ¿Y cómo se ha adaptado la Fuerza de Submarinos a mantener su efectividad con este tema de la tecnología que siempre va avanzando? Los nuevos retos que hay a nivel en defensa, bélicos. ¿Ustedes cómo se han adaptado a estos cambios? Nosotros tratamos de seguir los lineamientos que tiene la Marina de Guerra del Perú, que es apostar por el desarrollo de investigación y desarrollo, que le decimos nosotros I+. La Fuerza Submarino apuesta y dedica esfuerzos en la investigación y desarrollo y de esa manera desarrollar nuevas tecnologías en beneficio de nuestras Fuerzas Submarinos que nos mantengan a la vanguardia siempre en cada momento y nuestras capacidades en las mejores condiciones. Como nosotros decimos, tenemos una frase muy conocida que decimos nosotros, es al rumbo que exija la patria. Nuestros esfuerzos están orientados siempre al rumbo que exija la patria. Muchas gracias comandante por haber aceptado esa entrevista de embarcados. De repente quiere dejarle un mensaje final a nuestros oyentes. Sí, bueno, invitar a nuestros oyentes de embarcados que se unan a las Fuerzas Submarinos, que conozcan más de esta Fuerza de Submarinos. Yo cuando entré y fui parte de esta Fuerza, quedé maravillado de todo el bagaje cultural y de conocimientos que había. Toda la preparación que demandaba de mí es un gran reto, ¿no? A mí me gustan los retos grandes y me di cuenta que este era un gran reto, ¿no? Que al final del proceso, cuando uno lleva el insignia en el pecho, se da cuenta que el tiempo que pasó y todo el esfuerzo que dedicó, cada segundo valió la pena, ¿no? Porque uno puede lucir esta maravillosa insignia en el pecho.